Si han estado viendo los últimos videos de mi hermana, han visto que se estuvo pasando un poco de graciosa conmigo, ¿no? Uno de sus últimos videos básicamente es una broma hacia mí, en donde básicamente lo que hace es vestirse fea para ver si yo le digo que está fea o no. A propósito. Está como muy verde todo. Es la idea. No pinto hoy, estás como... Estoy coque. Rara. No estás como... Está bueno, pero no sé si me lo pondría con cosas que no llaman. O sea, me vendrán con algo negro. Estás haciendo algo raro, ¿no? No sé por qué. Estás rara. No sé qué es. ¿Tienes ser? Sí, bruda. Ahora, nos vamos. Sí, estás medio rara. ¿Por qué? Sí, estás como con muchos colores. Si no lo viste, anda a verlo. Cuestión. Se me ocurrió la maravillosa idea de vengarme devolviéndole la broma en un video mío. Bienvenidos. Este es el video que van a ver a continuación. Hace poco leí un comentario en un video mío que me daban una idea que estaba muy buena, que era que, de broma, le cociné a Gonza todas las comidas que no le gustan. Como que me olvidé que no le gustaban y justo todo lo que le cocinaban ese día a él no le gustaba. Entonces dije, ok, qué mejor idea que en vez de hacérselo a Gonza, hacérselo a Kuki, a mi hermana. Ella se vistió fea para salir conmigo para ver si yo me animaba a decirle que estaba fea. Yo lo que voy a hacer es cocinarle feo para ver si ella se anima a decirme que está feo. Es una idea maravillosa. Lo primero que tengo que hacer para este video, que en realidad ya lo hice, es tener una excusa para que yo le tenga que cocinar a mi hermana. Y se me ocurrió decirle que grabemos... ¿Se acuerdan aquel video del año pasado en donde las dos cenábamos juntas en su canal mientras veíamos y opinábamos de gran hermano? Ese es un video que le han pedido bastante que lo recreemos y con el gran hermano de este año nunca lo hicimos. Se me ocurrió, para que no sospeche de que le voy a hacer yo también una broma, no le voy a decir que yo estoy grabando un video para mi canal. Le voy a decir que vamos a grabar un video para su canal. O sea, que ella va a pensar que viene a grabar un video para su canal. O sea, ni ahí se piensa que le estoy haciendo una broma. Y le voy a decir que grabemos ese video en donde cenamos juntas y vemos y opinamos sobre el gran hermano, como la segunda parte de ese video. Para poder poner el contexto suficiente como para que no sospeche que la puedo llegar a estar jodiendo. En aquel video que les cuento, habíamos comido creo que unos videos con crema, que básicamente encima es su comida favorita. Y los había hecho yo, me parece, no me acuerdo bien. Pero bueno, esa va a ser la excusa para que yo le tenga que cocinar. Ya se lo propuse, tilde ya está hecho. Paso número 2. Y lo más importante básicamente, pensar en qué carajo le cocino que no le guste, a ver si me lo dice. Tengo que ir a comprar ahora las cosas porque ahora, hoy mismo a la noche que va a venir, todavía no pensé. Así que pensemos juntos qué podemos hacer. Tengo dos opciones para hacer esta broma. Por un lado, cocinarle feo. O sea, hacer cualquier comida, pero hacerla fea. Muy salada, ácida, muy dulce. Ponerle como muchos condimentos, pero puedo hacer muy picante. Puedo hacer básicamente una comida fea. Pero pensé que eso, si yo hago algo muy incomible, uno, puede ser muy obvio y puede ser que se dé cuenta que estoy haciendo este video. Dos, no quiero tirar un plato de comida a la basura. O sea, me gustaría hacer lo que se pueda comer. No hay número tres. La otra idea que pienso es hacer la idea que ustedes me dijeron, que es lo de cocinar comidas que a ella no le gusten. Como que yo me olvidé de que a ella no le gustaba eso y lo hice igual. Ahí tengo que ponerme a pensar, ¿qué comidas no le gustan a mi hermana? Las primeras comidas que se me vienen a la mente de que no le gusta, aunque siempre dice que no le gusta, es la salchicha. La salchicha es un alimento que nunca le gustó, el pancho nunca le gustó. Últimamente se está haciendo como más amiable a la salchicha, pero como que no es de su preferencia. Vamos a buscar comidas que no sean de su preferencia para que no sea tan obvio y que lo coma. Porque si yo le pongo una comida que no le gusta, va a ser re obvio y no lo va a comer. Entonces quiero que sea algo sutil, algo que no es de su agrado. Como que, uy, justo esto no es de mi preferencia, pero bueno, como que lo coma igual y a ver si me dice que no le gusta tanto o se lo morfa igual. Si es algo que definitivamente no le gusta, no lo va a ni comer por ahí. Entonces no me quiero arriesgar a eso. Yo quiero que sea algo que ella lo empiece a comer y se empiece a dar cuenta o empiece como a encontrar que en esa comida hay alimentos que no le gustan. Que se vaya dando cuenta mientras lo come y que diga, uy, y ahí ver si lo come o no. ¿Qué es lo que mi mente brillante acaba de pensar? Tengo que hacer una comida que pueda incluir en esa misma comida todos los ingredientes que a ella no le gustan y que lo vaya descubriendo mientras lo come. ¿Qué es lo que yo siempre les digo que hago siempre? Las tartas. La tarta es una masa que tiene un relleno que vos le podés poner lo que quieras. Y justamente yo soy partidaria de eso, de que a la tarta le podés poner lo que quieras y queda bien. Entonces podemos hacer una tarta en donde todo el relleno de esa tarta sean todos los ingredientes que a mi hermana no le gustan. Siendo el número uno, la salchicha. ¿Qué otra cosa a mi hermana no le gusta? El huevo. Odia el huevo. Así que le vamos a poner mucho huevo. Otra cosa que a mi hermana no le gusta. Las aceitunas. Odia cuando las empanadas tienen aceitunas. Por eso tampoco le gusta mucho el pastel de papa porque en mi caso no se le van a dar aceitunas. No le cabe. Vamos a ponerle aceitunas. Cuando ella me pregunte qué vamos a comer, yo no le puedo decir vamos a comer una tarta que va a tener salchicha, aceituna y huevo duro. Todo lo que a vos no te gusta. No. Yo tengo que disimular. Así que la base de la tarta va a ser de jamón y queso. Que sí le gusta. Porque acordémonos de que esto no tiene que ser obvio. Pero en realidad escondido va a tener pedacitos de salchicha, pedacitos de huevo, pedacitos de aceituna. Y vamos a ver hasta qué punto de comer la tarta ya se da cuenta de eso. Hay otra cosa que a mi hermana no le gusta para nada y es los aderezos. La mayonesa, el ketchup, etc. El tema con eso, no le puedo poner mayonesa a una tarta. O sea, no tiene mucha lógica. ¿Cómo hago para ponerle mayonesa a una tarta? Ya que va a quedar hasta fea para mí. Yo sí la quiero comer la tarta. Ya sé lo que voy a hacer. La tarta que va a ser la comida principal va a tener jamón y queso. Como para poder decirle que es de jamón y queso y que no le encanta. Pero ha comido tarta jamón y queso. Yo le he hecho, la he visto, pero sé que no le encanta. O sea, no le copa tanto, pero lo come. Y vamos a poner infraganti, huevo duro y aceitunas. Que son los dos ingredientes que a ella no le gustan. Ese es el plato principal. Pero podemos hacer una entrada. Cuando arranque, gran hermano, le pongo para picar en la mesa las salchichitas envueltas en masa. Que tanto le gustan que hace mi madre. Las odia, las detesta. Porque encima la masa lleva mostaza. Cosa que le desagrada completamente. Los que habían visto sus videos de comida saben que no le gusta. Y voy a poner como un dip de mayonesa. Y las voy a mojar un poquito con mayonesa. Como para que tenga un poquito de mayonesa. A ver si se la saca o qué carajo hace con la mayonesa. Porque eso sí va bien con mayonesa. Podría hacer hasta un postre que no le guste. Pero qué postre puedo hacer. Lo que estaba pensando es que hay algo que a ella no le gusta y saben qué es. El café. No le gusta nada el café. Le desagrada. Pero yo no le puedo servir un café. No lo va a tomar. No, no quiero café. Puedo hacer un postre que tenga café. ¿Saben qué postre tiene el café? El tiramisú. Voy a hacer un tiramisú así medio express. Con mucho café. Poco la vainilla en muchísimo café. Le digo. Ay, hay postre. Una torta. Me pregunta, le digo una torta. Yo les digo a mi hermana. Le digo tiramisú. No tiene idea que es un tiramisú. Le digo que es una torta. No lo sabe. Va a ver que es vainillita con crema. Lo va a comer y va a tener un gusto a café. Y ahí culminaríamos con la broma. Y vamos a ver si come los tres pasos. Si come la entrada. Si come el plato. Si come el postre. O si ni llega el postre. Ella me dice. Che, eso si esto no me gusta. Bueno. Vamos a probarla. Porque esa es la gracia de la broma. Hoy a la noche viene. Así que lo que tengo que hacer ahora mismo. Es ir a comprar todo lo que acabo de mencionar. Porque prácticamente no tengo casi nada. De lo que les acabo de decir. He vuelto. En esta bolsa tenemos todo para hacerle la broma. Y en esta bolsa tengo el plan B que lo voy a hacer. Porque soy buena. Y lo voy a hacer de las cosas que más me pide que haga de comer cuando viene a casa. Para tener guardado por los dos. Porque me da pena la verdad. Pero acá tengo todo para hacer la comida que no le gusta. Así que acompáñenme y arranquemos con esto. Para lo que sería la entrada. Las famosas y tan amadas cookies salchichas. Compré la masa de empanada para envolverlas y ponerlas en el horno. Básicamente esto. Con aderezo que ya tengo. Y no es cualquier aderezo sino mostaza y mayonesa. Que creo que es lo que menos le gusta. Voy a embadurnar la masa con mostaza. Y voy a poner un buen dip de mayonesa. Entrada la tenemos para hacer. Para la comida principal tenemos la masa de tarta. La verdad es que la haría. Pero me tengo que apurar. Yo quiero que para cuando ella llegue y que va a venir a la noche. Ya tenga casi todo listo. O sea que mire lo menos posible. Si me pongo a hacer una masa la verdad va a estar tres horas. Así que compré la masa. Y tenemos jamón y queso. Que va a ser como les dije la base de la tarta. Para que ya no sospeche. Pero después le vamos a poner huevos. Que ya tenía. Acá separé tres. Y le vamos a poner aceituna. Esto lo odia. Esto sí que lo odia. O sea de todo lo que les estoy mostrando lo que más odia es esto. O sea esto creo que directamente no le gusta. Y por último compré también para hacer un postre. Que me tendría que poner a hacerlo ya. Voy a hacer un tiramisú medio express. Con crema, queso. Compré crema, compré vainilla. Y bueno el café que ya lo tengo en casa. Que es lo más importante. O sea lo importante es que estas vainillas tienen que saber muchísimo a café. Ese es el punto clave. Para ponerle el moño a esta invitación tan amorosa que le estoy haciendo. Pero hablando de amoroso igualmente yo fui a la verdulería y compré un poco de albahaca. Y cherry porque siempre me pide que le haga o fideos caprese o tarta caprese. Siempre le gusta todo caprese. Entonces voy a dejar hecho lo que me sobre de las masas de empanada, de las salchichas. Voy a dejar, no sé, seis tartitas de caprese. Para hacerle algo que le re gusta y que le recontra gusta. El tema se lo si no lo come porque comió lo otro. Se lo lleva a la casa, se lo regalo o no sé. Y si no comió, pobre y se queda con amor porque no le gusta, come esas tartas porque yo soy una buena hermana. Lo primero que voy a hacer es poner los huevos a hervir que ya tengo ahí el agua. Un elemento muy clave en este video. Lo que quiero hacer es los rellenos. O sea yo quiero dejarlo. El relleno de la tarta en la heladera y el relleno de las tartas caprese en la heladera. Para que lo único que tenga que hacer a último momento sea ponerla en la masa en la tarta y ponerlo en el horno. Lo mismo con las salchichas, o sea antes de bajarle a abrir rápido las envuelvo, las pinto como ostaza cuando me diga que está por llegar y meto todo en el horno. Y cuando ya llegue ya esté todo en el horno. Simplemente me preguntan qué vamos a comer y mi respuesta va a ser una tarta. También voy a dejar hecho el tiramisú. Eso lo puedo dejar hecho en la heladera así la sorprendo digamos al final. Igual ojo, cuando estaba viniendo de comprar dije bueno por ahí esto también es un aprendizaje para ella. Y en una de esas yo no sé qué va a pasar, no sé cómo va a reaccionar. En una de esas le gusta, ¿entendés? Se da cuenta que no sé, por ejemplo. No creo que le gusten las aceitunas porque ella sabe que no le gustan. Pero por ejemplo, a ella le digo, che, te doy un postre que tiene café. Ella me diría que no, que no le guste. Por ahí se da cuenta que probando el tiramisú sí le gusta y que juzga todas las comidas al pedo. No sé, por ahí algo de todo lo que come hoy no le gustaba tanto y le empieza a gustar. Voy a hacer el relleno de la buena primero. Así ya lo dejo listo. Que es solamente cortar quesito con albaca y con tomate. Y lo dejo en la heladera. Yo solo quiero aclarar que si mi hermana no me hubiese hecho una broma a mí, yo jamás estaría haciendo este video. A mí las cosas me dan mucha pena. Y por eso estoy como una idiota queriendo hacerle una broma y a su vez haciéndole su tarta favorita porque me va a dar pena después. La verdad que leí ese comentario y dije, chicos, es la broma ideal. Aparte es como la misma broma pero la versión mi contenido, ¿entienden? Tipo ella me lo hizo vistiéndose mal, que es más su contenido. Yo lo hago cocinándole feo, que es más mi contenido, que es más de cocina. Es genial. Y esto lo vamos a ligar con un huevo crudo. Espero que no esté podrido porque me da mucha paja, no. Ponerlo en un bowl aparte. Ya sé que hay que hacer eso. Bueno, para esta tarta vamos a agarrar otro bowl. Vamos a poner el queso y el jamón, que es lo que va a camuflar esta idea. No sería la primera vez que por ahí cociné algo que sin querer le puse algún ingrediente que a ella no le gustaba. Me pasa mucho con el huevo. Yo le pongo mucho huevo a todo. Y ella lo que hace es básicamente dejar de lado ese elemento. O sea, como bueno, no sé si está comiendo una tarta que le gusta todo pero tiene pedazos de huevo duro, corre el huevo duro y no lo come. El problema es que, claro, acá le estoy invadiendo bastante con las cosas que no le gustan. Le voy a poner bastante huevo, le voy a poner bastante aceituna. Y aparte también va a tener la entrada y va a tener el postre, que son todas cosas que no le gustan. Entonces es como que por ahí termina diciendo como flaca. O sea, falta. Puse el queso, vamos a poner el jamón. Incluso si ella me pregunta tipo, che, ¿qué vamos a comer? Y yo le digo tarta de jamón y queso, me haría así tipo, mmm, bueno. No le copa ya ni siquiera eso. Pero es como, bueno, ok, sí. Ha comido tarta de jamón y queso en casa. Yo le voy a poner bastante de lo que no le gusta. Pero chiquitito, cosa que no le sirvo la tarta cortada y ya la tipa se da cuenta que tiene huevo. Tiene que estar como medio camuflado, cosa que se dé cuenta cuando lo come. Bien, bien chiquititas, chiquititas, chiquititas. A mí me gustan todos los ingredientes de esta tarta. O sea, de hecho va a ser mi cena normal. Pero nunca probé de hacer esa combinación tipo jamón, queso, huevo duro y aceituna. ¿Ustedes lo probaron? ¿Tipo lo hicieron? Comenten. Siento que comí una piola, pero nunca se me ocurrió ponerle, no sé, sí huevo duro con jamón y queso. Pero aceituna nunca le puse. Si le pongo mucho ya, va a ser muy obvio y le va a tomar tantas horas aceituna que por ahí no lo come. Yo necesito que llegara al punto de que lo intente comer. Ay chicos, los huevos, no tengo ni idea. ¿Hace cuánto tiempo están ahí? Aceituna, papá. Quiero soportar el huevo. No voy a esperar que sea una broma, o sea, va a decir que qué paja, qué boluda, que no se dio cuenta de no ponerle esos ingredientes. Pero no se va a dar cuenta que todo esto es un video para YouTube. Estoy segura, o sea, si se llega a dar cuenta me va a redistribucionar y bueno, ya fue. No, la cantidad de huevo. Ay, porque si lo sigo guardando chiquito, no se va a mandar un buen pedazo de huevo. Yo quiero que se mande un buen pedazo de huevo. Miren todo este huevo. Mirá qué delicia. También, bueno, paren. Porque otra cosa me ponía nerviosa más allá de pensar en qué comida hacer y que no sea tan obvio. Tengo que actuar, o sea, me di cuenta de eso, claro, tengo que actuar. Siempre ella es la que me hace las bromas y ella actúa. Entonces estaba por ahí más acostumbrada. Yo no suelo hacer estas cosas. Entonces como que no sé. Yo siento que cuando ya me pregunte, tipo, ¿qué vamos a comer? Ya me voy a reír, ¿entendés? Ojalá no me pregunte nada, no sé. Que me hable lo menos posible. Voy a poner un poquito más de aceituna. Estas tres que agregué, no voy a hacer tan chiquitos los pedazos. Estas las voy a poner más grandes. Y si le toca uno grande, le toca uno grande. Vamos a ponerle el... Me gusta... Ah, bueno, rompe el huevo como quieras, ¿eh? Y otra vez que me olvidé de que podría llegar a estar podrido y caerme todo eso. Bueno, además del huevo, al mí lo que me gusta mucho como queda en las tartas de jamón y queso, independientemente de esta broma, es el oregano y la pimienta. No le pongo mucho más queso. Sal no mucho porque el queso ya es bastante salado. La aceituna también, entonces como que no quiero que quede súper salado. Para camuflar un poquito los sabores también, ¿no? Ay, lo podría hacer medio picante. No le gusta el picante. Evo, que esté un poquito picante. Sí, 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 sí. Le puse pimienta y le voy a poner ají. No sé cómo se llama esto, ají molito, ¿verdad? Que es como que si te pasás le da un picorcito. No es una cosa que no le voy a poner, no voy a... Gonzo tiene salsa picante en la heladera, no voy a agarrar una salsa picante. Aparte ya sabe que yo no como tan picante. Pero sí sabe que Gonzo cocina medio picante, que yo me acostumbré un poco. Y que estoy comiendo un poquito más picante. Así que vamos a ponerle... Es un montón eso. Ustedes piensan que no, pero para mi hermana... Y la seguía poniendo. Para mi hermana esa cantidad de pimiento, con esa cantidad de ají, es picante. Yo les juro que para ella esto va a estar medio picante. Voy a poner más. Bueno, no se me había ocurrido hacerla picante, boludo. Fue de la tonera, pero nada el picante, pero nada. No come nada picante. Y a mí, a Gonza sí. Y a Gonza le encanta, así que... O sea, yo comemos chocho. Ya ahora sí se lo nota más. No sé si ahí se ven las aceitunas, el huevo, todo. Pero si lo ves así como que de una, no te das cuenta que tiene huevo de aceituna. Tenés como que observar más. Vamos a hacer el tiramisu. Vi así una receta en TikTok como para ser medio rapidito. Yo sé que el tiramisu en realidad se hace como mascarpone, pero no conseguí. Voy a hacer una crema batida con queso crema. Base de vainillas exprimidas en café, pero un café que no te explico. Base de crema con queso. Vainillas con café, base de crema con queso y así. Lo voy a hacer en vasos individuales. 200 gramos de crema, 50 de azúcar. 200, perfecto. Es el pote completo de crema. No podía salir mejor. Ay, qué rico el tiramisu. Es un montón que no como tiramisu. Crema. Bueno, ahí. Y vainilla. Un chorrito. Y ahora hay que batir esto. Dijo la chica, cuidado, no la bata mucho que se puede cortar. Yo no soy de batir crema, entonces tranquilamente se me puede cortar esta crema. Así que vamos a ver. Ahora voy a agregar el queso crema. Esto ya estará bien. Miren, tiene una buena textura. Miren. Por ahí le falta un poquito de queso crema, lo voy a agregar. ¿Saben qué otra cosa no le gusta a mi hermana? El queso crema, me acabo de percatar. Así que va a ser el postre menos favorito de su vida. Bueno, acá tenemos nuestra crema. No sé si esta es la consistencia que tiene que quedar. Por ahí más espesa. Lo que pasa es que posta me da miedo pasarme. Así que vamos a dejarla así. Y vamos a empezar a armar los vasitos, los que nos alcance. Voy a preparar café, que es el ingrediente estrella de este postre. Voy a usar este café. En realidad tengo uno que es más rico. Pero no lo quiero gastar en un tiramisú. Así que vamos a usar el de batir. Lo voy a hacer bien fuerte. Bien fuerte. Vamos a usar todo este café así de negro como lo ven. Para mojar las vainillas, perra. Voy a estar usando este vasito. Es el que le voy a dar con el tiramisú. Que es una calavera. Pero me parece como que tiene un buen tamaño como para hacer un postre individual. Yo cuando era chiquita comía una banda vainillas con la chocolatada. No saben hace cuánto no como una vainilla. Tipo años. Es ahora infancia completamente. Bueno, a ver, las voy a como partir en pedacitos. No sé cómo se hace eso. Esto, lo tiro acá o simplemente lo mojo así. Chicos, necesitamos que tenga mucho gusto a café. Ahí está. Lo voy a embaburnar en café. Embaburnamos, embaburnamos en el riquísimo. ¡Ay, se me cayó! Ahí está. No importa. Tuki. Tenemos ahí todo el piso de vainilla. Vamos con la parte de la crema. Le voy a poner así como un poquito de cacao para que tenga más pinta, ¿me entiendes? Muchísimo café. Y terminamos con la capa de crema y queso al final. Un poquito de cacao. Chicos, esto huele muy bien. Huele a café, huele a crema, huele a queso. Huele increíble. Ya lo quiero comer. Me voy a hacer uno a mí, uno a gonza. Pero así me quedó. ¿No me quedó re bonito? Bueno, mi gente. Le mandé un mensaje hace un ratito y le puse en cuánto estás para tener una idea. Necesito saber. En una hora, aprox. Estoy aquí a las nueve. Ya voy a ir armando las cosas. Vamos con la entrada. Voy a hacer seis porque mi idea es hacer seis salchichas. Acá viene el doce y mi idea es hacer seis de las salchichas como entradita. El resto hacer las canastitas de caprese que es lo que comenté antes, ¿no? Mirá que rico. Esto es muy sencillo. Si les estoy dando algún tipo de tipi y nunca hicieron esto en su vida, agarran una masa de empanada. Le ponen literalmente una salchicha en el medio y hacen este movimiento clave. De repente esto lo meten en el horno y ya tienen una salchicha envuelta en masa. Te puede llegar a salvar de una juntada, una reunión, una picadita. Y ahora vamos a hacer el condimento extra. Voy a poner ahí. La salchicha de la mostaza. Bueno, es algo que combina muy bien. Pero no del agrado de mi hermana. Si este video me lo harían a mí. O sea, si esta broma me la quisieran hacer a mí, ¿qué comidas me deberían dar? Como para que diga, che, no me guste. Y no se me ocurrió nada. O sea, me recostó pensarlo porque me gusta casi todo. Lo único que sé es que, nada, gaseosa. Ay, chicos, les puedo poner una bebida que no les guste. Ahora que digo esto, me re olvidé y no compré nada. ¿Saben qué cosa no les gusta? Al pomelo. Pero yo, ¿se acuerdan que hace un video, creo que fue el video anterior a este, yo probé un pomelo que me gustó. Sentí que me gustó el pomelo más de lo que pensé que me gustaba. Entonces yo le puedo comprar una pomelo con esa excusa de, ay, toma pomelo que es re rica. La probé el otro día y me encantó. Yo sé que ella odia el pomelo, no le gusta nada. Igual no me la va a aceptar, pero se la puedo ofrecer como para que ella chéflaca ya me estás cargando. ¿Cómo no se me ocurrió una bebida que no le guste? Listo, le voy a encajar un jugo de pomelo. De última, no lo toma. Bueno, chicos, acá tenemos nuestras salchichas. Voy a hacer las canastitas caprese, que son las buenas. Las voy a guardar, no las voy a poner en la mesa para si después se queda con hambre o algo, tenga para comer. Entonces estas las tengo que sacar también rápido porque esta, esta parte, no las puede ver. La cagada es eso, o sea, intentar que no vea. Porque si ve que está esto, ¿entendés? De última, le digo, ay, no, esas las hice para mañana que tengo un almuerzo y voy a llevar unas canastitas. O sea, inventar, le puedo inventar lo que se me canta el horno. Ella no tiene por qué pensar que son para ella. Voy a rellenar la canastilla. Me salió re estética. Bueno, gente, voy a ir metiendo al horno porque tengo miedo de no llegar. Vamos cocinando de a poco todo. Ok, me acaba de poner, estoy yendo. Yo no voy a hacer la tarta abierta, sino que voy a agarrar el molde, voy a poner una masa y después voy a poner la otra que la tapa. Entonces yo le digo, es de jamón y queso y ella no ve visualmente. Si yo hago la tarta de una sola masa, ella ya ve que tiene lo que tiene, ¿me entendés? Ahí tenemos la basecita. Vamos a volcarle esto. Ay, chicos, me quedé recontra corta de relleno. No, chicos, ¿qué hago? Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer? Ni idea. Así que déjenme pensar cómo mi mierda hago para darle un poco más de volumen a esta tarta porque es una tristeza. Le estoy poniendo tomate que ni le gusta ni no le gusta. Le da completamente igual el tomate. Igual siento que sí, ella tiene que elegir entre que ponerle tomate a una tarta y no ponerle no le pone. Le agregue tomate y le estoy poniendo arvejas que me di cuenta que tengo y que creo que no le gustan. Creo que no le gustaban y le empezaron a gustar ahora un poco más, pero no es muy fanática. Y estoy haciendo bulto con eso, o sea, con las cervejas, con el tomate, le puse un poco más de queso. Y ahora sí está más rellena e incluso diría que más fea que antes. La tapamos. ¿Tuki? Acá nadie vio nada. Nadie sabe de qué es esta tarta. Dejamos ni queso. Chicos, tengo que meter esto ya al horno. O sea, no puedo ni siquiera estar mucho tiempo haciendo el repulgue porque literal no. Con esto de que me quedé corta con el relleno, se me hizo tardísimo y va a llegar en cualquier momento. Imagínense que llega ahora. Igual ya está, ya puede llegar. Ya estamos, ya estamos. Acá saqué ya esto que ahora lo voy a preparar. Está por llegar y lo voy a poner al principio. Eso lo vamos a guardar, ya saben. Bueno, la tarta más horrenda que viste en tu vida. Se va al horno. Tiene que cocinar. ¿Tuki? ¿Si nos vemos? Les voy a avisar cuando me diga que está abajo. A partir de que me dice que está abajo, probablemente ella ya no pueda grabar con esta cámara que es mi cámara. Porque ella no sabe que yo estoy haciendo un video. Ella se piensa que es un video de ella. Lo próximo que van a ver es ella flasheando que va a hacer un video de gran hermano. Que no va a suceder. Como si ella estuviese haciendo su video. Y yo voy a ver cómo me arreglo después para editarlo y que ustedes vayan directamente a la parte donde le doy la comida. Y no se fumen todo el video que es toda la intro, todo el video que va a grabar al pedo. Porque no existe tal video. Las voy a servir así en este plato. Me voy a tirar pero sutil. O sea, no una cosa súper exagerada. Ahí está cayendo como un sorbete. No, no chicos. No salió como yo quería. Quedó ahí. Tengo miedo que esto haga que sea muy obvio. La tarta sigue en el horno. Pero ahora sí, ya puede venir. Ah, miren. No se me va a comprar la pomelo que les dije. Le voy a ofrecer. Me va a decir que no. Pero para que sea más gracioso ofrecerle pomelo que justo a lo que no le gusta. Bueno, está bajo. Listo. Ya está. Último momento juntos. Perdón si actuó mal y se da cuenta. No se puede hacer lo posible. Se lo juro. Pero estoy casi temblando. Estoy una pelota. Me pongo nerviosa por esta pelota. Es literalmente una estupidez. Pero bueno. Le voy a jodir. Y no sé. Que sea lo que Dios quiera. Buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos en lo de Sophie. ¿Qué significa? Vídeo nuevo. Bueno, bueno. Se lo vi un video que me lo estuvieron viendo un montón. Porque lo hice el año pasado con el otro gran hermano. Y me dijeron que lo tienen para el actual. Con esto de que se fue Catalina. Falta tipo de furia. Yo pensé muy coja de gran hermano este año. Y no. Y el cayó muy poco ahora. Yo también. Lo teníamos que haber hecho cuando estábamos más falaficas. Y ahí pusimos hasta el video de cuando nos grisamos por Licha. Y ahí teníamos que haber hecho. Sal y yo estaba así. Pero bueno. Ya está. Bueno. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un video viniendo gran hermano. Mientras cenamos. Y discutiendo como si fuésemos paridistas. Y gran hermano. O sea, cena con nosotras. Mientras vemos gran hermano. Y hoy sería un. No, ni siquiera odio a nadie. Yo no odio, pero furia. ¿No te gusta? Ah, yo te voy a pasar por ti. O sea, no es que no me gusta. Vamos a tener tiempo para la regalidad. Claro, precisamente en la cena se trata de eso. ¿Qué vamos a cenar? Hoy Sophie se encabó de la cena. ¿Otra vez te meto? ¿Puede que es tu casa? ¿Qué vamos a hacer? Pero por ahí otra vez cuestionamos juntas. Tarta. ¿De qué? Del jamón y queso. Vamos a ver el GH que estamos empezando a seguir. Para mí, vamos como una intro de opinión de las personas para que ellos sepan nuestras opiniones. Y después tenemos una fotito y vemos el GH que nos ponemos después. Vamos a poner una besa. Bueno, ahora tengo una entradita. ¡Epa! ¡Esta! 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 Le puse la 10. ¿Le puse esa gallonesa? ¡What the hell! No, no sea por lo de toda. No, no sea por lo de toda. Esa no quiero ver esa cosa. Esta me dio mucho. Bueno, sacasela. ¿Vale que busquen nada y lo voy a probar esta? Oye, como que se ve medio lejos, ¿no? ¿Qué me dijiste? No te escucho nada. Bueno, ¿por qué empezamos? Bueno, chin, chin. No, no, no. No, yo río. ¡Dale! ¡Ey! Me parece un poquito de la pelota. Bueno, es verdad, me pido. Yo antes como que la acababa mucho más, pero decayó. Ahora le hicieron como un grabado de imagen. También es buena. Sí. Ahora le voy a dar el perfume. No, no, no me pude. ¡Bom! No, es que no la van con ella, no me pude el alpando. Porque ya jugué. Ni importa lo que haga, nada. No sé, ven mis salchitas tan lindas. Están re estéticas, ¿no? ¿Te parece que salieron las tetics? La mayonesa está un poco azteca. Ah, eso me salió, no, sí. Me pusiste mostaza, ¿no? Sí. Eso yo le pondría menos. Me pusiste como que... Pero la salchilla me puse mostaza. No sé, no puse salchilla. La poniendo. La salchilla no es algo que comería diariamente. No, 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 está rila. ¿Está buena? Ajá. ¡Oh, my God! No importa si lo que haga, va a ver. Es verdad que no le dio que salchabala. La vengan con Catalina. Era obvio que iban con Catalina, no les puse nunca a ver. Bueno, de arte todo eso. Pero cuando me pude, no, ¡Fuya, Fuya, Fuya! Me la tenías con Catalina. Bueno, me dice que Fuya, no quiero que salga Fuya. Pero tampoco quería que salga Catalina. Y en la planta anterior, tampoco quería que salga... ¿Quién fue? No sé quién se fue. En serio. ¿Pero de todo? Ah, Potti. ¿Por qué la salga a Potti? ¿Qué pasó con eso? Me gusta... ¿Por qué es verdad? Bueno, vamos a ver con Sofie. Una de una tarta. ¡Ay, chicos! Se me quemó. ¡Tapará! Una de moda y la tarta. Tiene que ser quemado y en el piso. ¡Para aquí! ¡Ya la de moda! ¡Para aquí! ¡Ya la de moda! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya la de moda! El otro día de pomelo. El otro día en un video mío tomé. Pensé que no me gustaba y me encantó. No era esta igual, pero no la conseguí. Era una cepita de pomelo. ¿La porozca una vez? No. La levité, se la... Pero la cepita no. Pero si se me van a hue. Me raspo la garganta. ¡Uy! ¡Te me fue una garganta! ¡De pomelo! ¡Probalo! Te juro que es rico. Yo pensaba que la garganta no me gustaba. Pero poco. Ahí está, ahí está. ¡Guau! ¡Tampoco! Es que me raspo la garganta, burla de posta. Es rico. Yo pensé que no me gustaba de mí. Pero es que sí, miren, ¿qué es lo que hacen para la garganta con pomelo? Bueno, me gusta mucho el pomelo. ¿Losamos? Ahí. Estuve muy cocinera hoy, ¿eh? ¿Tiene arrejas? Sí. ¿Tú eres de jamón y queso? Sí, bueno, jamón y queso y otras cositas, pero jamón y queso es lo que más tiene. Es como la base. ¿Tomás también? Sí. ¿Pero si es una garganta de cosas? ¿Te gusta? Tomate. No, sí, sí. Igual no me sacan más y dice, Emma, Emma, tú estás justo y yo no me parece. No vieron por una fe de palomero. Pero Emma, en vez de eso, lo dejan adentro por el show, pero no es muy querido. No me sacan más, no me sacan más, pero a la próxima. No está muy estudo abajo. Sí. Está real. ¿Tiene huevo? Sí. No pasa nada. La comida igual. Blu, a todas las masas igual le llevan huevo. Todas las tartas llevan huevo. Sí, ya sé, no pasa nada. Uy, no fue tu día. ¿Por qué? Mayonista y ahora el huevo. Me olvido. Voy a ver si la pongo en el horno un poquito más, a ver si se cocina más la parte de abajo. ¡Ahhh! ¿Tiene huevo la taza ya, a ver si se cocina más el queso? No, pero no. Se va de aquí más el queso. Claro, vamos a hacer un pelado para la guitaño. No puedo explicar, no puedo explicar, no me voy a decir hombre. Yo quiero que me vayan, no me perdonan. Porque no, no voy a nominarme el pedazo y cuando se va. Me echan calor. ¿Tiene huevo? ¿Tiene huevo también? Sí. Ya, voy a ver qué te pasa, blu, blu. ¿Dónde te rías? ¿No te gusta? Dale, boluda, no, pará. No te gusta nada No te gusta nada Ya si, perdon La cera La referida, hay muchas veces en el video por el video Como en esta, pero últimamente está tirando unos palcos Y mirá, mirá que yo no banco a ese perino Pero últimamente está tirando ahí un tipo de información que la banco O sea, con todo lo que es la misoginia, machismo y todo eso no lo banco Pero cuando dicen que hay cosas que dicen Curia hace bien que no la está piteando Y la bufala no tiene todo el problema para decir que la está piteando No puede ser paralelista y tener una limpia con la cara de las participantes No puede ser paralelista y tener una limpia con la cara de las participantes Curia, cata, alfa y todo eso Era obvio que tenía razón cata Y no se bajaron ahí y dijeron que la bufala está piteando No pensaron que es callo pesadita Hay llenadora Si, está bomba bomba Debo postre Ah, la hiciste completa Te dije, hoy estuve cocinera, entonces me guardo para el postre ¿Te gustó? Si, ¿te lo curas? En serio, ¿te lo curas? Si, yo tengo la armeja, trago un huevo ahí Bueno, pero son las cosas que no me gustan Lo que menos me gusta es la aceitura El huevo te lo tolero como una empanada La armeja, acá siento que no con luna Me gusta la armeja con pollo Claro ¿Qué es el postre? Una torta Va, hice como unos vasitos Ay, que chuche ¿Eso es bien de cumpleaños? Si, miren que calidad que es ¿Cuál es? Pinta Tiravisu, ¿sabes? Tiene café, ¿no? Si Tiene olor Uy, tiene olor Un pastelcito de café Esto está... ¿Y esto de arriba? ¿Me puede decir que me queda esteric? Es re esteric Aparte, estos vasos son muy esteric Ahí con la calabrada Última degustación de Lea, eh Un sushi chef Nunca lo había probado ¿Qué pasa? Tiene mucho café Tiene el tiramisu, boludo Pero muy rico, muy rico Va, bueno, a vos no te gusta... Ay, otra vez me vas a aparecer una cosa Pone... A veces a la chocotorta A las chocolinas le ponen café, ¿sabes? Sí, sí, pero... O sea, bueno, justo la vainilla absorbe mucho el sabor de café Y agradece al tiramisu que tenga un gusto café ¿Te deja ese gusto amargo del café? ¿Te gustó? No te gustó una goma No, basta, sí Me gustó Conclusión La bola bufal ¿Qué está pasando? Nada Tiene un poquito Mucho ¿No te parece raro todo? ¿Raro? No, boluda De las comidas, eso no te parece raro Yo no quiero suena desagradecida Pero justo usaste cosas que no me gustan Y no te parece raro eso ¿No te parece extraño que justo utilices todas las cosas que no te gustan? Te parece raro, pero qué sé yo por eso Puede pasar, no sé Yo sé lo que te gusta, lo que no te gusta Pero no vivo 100% del pendiente de si te gusta o no te gusta algo que voy a hacer No estará Subió lo que te estoy diciendo No ¿Qué me hiciste vos hace dos videos? Es una joda Pero es un video para mi ganada No, ese video no hago para mi ganada, no es mi joda Es joda Grabé un video al pedo O sea, sí, jajá, que comí a pedo Grabé un video al pedo Ahora que lo puedo decir, horrible Nooo No te salió mal No, no te salió mal No, yo lo comí todo y todo de mi criterio estaba rico Claro, no te salió mal O sea, estas cosas que me parecen especial Las aceitunas Yo mordí esa aceituna y me quería ir La aceituna es muy fuerte Si no te gusta la aceituna Es asquerosa Aparte era invasiva la tarta y todo le gusta No, no Esto está rico O sea, me gusta la parte de arriba Le pondría menos café Siento que me estoy tomando un café, ¿entendés? Pero, Lola, ¿se escuchaste en ningún momento que te estabas jodiendo? No, porque... El video para mi canal, hablando de Greg Romanum Nosotros ya dijimos que lo íbamos a hacer ¿Por qué sospecharía? Porque nunca te has visto asqueros Yo ya sé lo que no te gusta Ya sé Pero a ver El huevo El huevo Completamente... La salchicha me parecía raro Yo pensé que la salchicha me ibas a decir que no directamente Es que, si a mí algo no me gusta, yo me lo ando ¿Sabes la cantidad de veces que fui a una casa que no me gustó algo? Y por respeto... Bueno, pero... Sé que aquí me decías tipo, no, no me gustó El pomelo Ah, el pomelo me parece... Pero ahí, boluda, no decís, dale bolasca, la bebida me ofrecés No, porque el pomelo no se... El huevo Yo me acuerdo que te dije Pero, en unas empanadas yo hubo combo El huevo, completamente pasable Las arvejas, las aceitunas No sé si son cosas que vos sabés que a mí no me gustan El pomelo Como a mí tampoco me gusta Las dos hablamos de eso y me dicen Bueno, pero no tengo el record El café sabe que no me gusta Pero es un postre de café Que a ustedes sí les gusta Y yo nunca probé Entonces es como que... Bueno, me da falta Sí, o sea, podría haberse dado... ¿Esto era salchilla con la mayonesa? Eso nunca se lo hubiese hecho Eso sí me pareció muy raro Nunca se lo hubiese hecho Todo lo otro se podría haber dado En una ocasión normal De mala suerte Que justo no es su preferencia ¡Ay! ¡Qué favoritas! Por si te quedabas con hambre Porque no con... No sabía si ibas a comer O querer comer o no No es lo que yo le dije Ay, me encantan Bueno, gente ¡Upa! Vamos a ponerle... Me traje la cámara, boluda Sí, estamos jugando con la cámara Ella todo esto Yo no soy una desagradecida con la comida No... Me gustan un montón de cosas Si me das una entrada Un plato Y un postre Pero boluda... Que nada me gusta claramente No voy a comerme todos los platos Pero posta Porque ya veo... ¡Ay! Qué paja que... Por eso yo todo el video dije Esto no le gusta Y te lo voy a dar Esto no le gusta Y si te hago todo a propósito Obviamente no te va a gustar Y aparte lo comiste Yo pensé que por ahí ni lo comía Yo pensé que por ahí me decían No, no, no... No, jamás Bueno, eso... Che, estoy llena No lo voy a terminar Pero jamás voy a negar un plato de comida Bueno, por eso Lo comiste listo No te gusta, no te gusta Si yo lo hice consciente De que no te gusta Una tarta se me quemó, boludo Eso no fue planeado Me dice cosas que ya... Yo sé que no me gustan Bueno, el tiramisu no El tiramisu no sabía Pero con ese gusto a café Claro que no me gustaba Porque tomaron un café Esto es... Esto es un shot de café expreso O sea... Bueno, gente Les mando un beso Espero que se hayan entretenido Comenten abajo lo que quieran Y... Así que nada, chau La idea me la dieron ellos Pero para no hacerlo a Gonza Y yo lo apliqué a vos Chau, fans de Sophie Espero que se haya divertido Seguidores Bye Chau 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 Chau